Pero entonces, ¿estás de acuerdo que la directiva está preparando alternativas? La directiva yo no sé si la está preparando o ya las tiene, por lo menos en la cabeza, posiblemente no hayan hablado, pero no pasa en Chivas nada más. Cuando un equipo no funciona y lleva una racha de partidos que no funciona, siempre los dirigentes buscan alternativas, están viendo, hablan entre ellos, ¿qué sucede si nos sigue yendo mal? Bueno, entonces tenemos este o este. Y si nos va bien, maravilloso que siga el técnico, pero que lo hablan, lo hablan. Pero de tener un plan B y hasta un plan C, aunque no te guste, existe en todos los equipos. No, Fer lo sabe, Fer dirigió, salió campeón, sabe que es así. Fer, me extraña. Me preguntaste y ya te contesté. Por eso. Es que pensaste que yo me estaba burlando, ¿no? Yo pienso que sí y te sigues burlando. No me estoy burlando. Hay un plan B y un plan C. Y más en un equipo grande como Balagra, menos que no sea grande. Respeto tu opinión, Ángel Blanco. Sí, por supuesto que es grande, porque si ya está mal ahorita, deja de ser grande también. No, yo no he dicho que deje de ser grande. Un equipo grande, si un equipo, como decía el ruso, cualquier equipo debe tener un plan de emergencia. Un equipo llamado grande, ¿no crees que tenga hasta dos planes? Un plan B y un plan C. No es broma. Digo, a ver, con todo respeto, ¿tú piensas que mejoraron? Sí, ya hablo de los cambios. Jugaron contra un Atlético de Madrid que viene en pretemporada. Digamos que el enfermo se le quitó la tos. Nada más. ¿Te gustaría, Fernando, ser el plan B? No me preguntes eso, André. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es ético el promoverme yo. Mis amigos, sí, te lo agradezco. No, te estoy preguntando. No, no, no. La verdad. Pero yo te puedo contestar que mucha gente de Chivas estaría muy feliz de que él fuera el próximo técnico de Chivas si las cosas no funcionan. Pero por supuesto que sí. Soy el menos indicado para contestar. O sea, él no puede andar contestando una cosa así, pero tiene alguien dudas de que si le pones el nombre de Kirarte como plan alternativo por si tiene que venir un técnico, la gente va a decir, sí, por supuesto que venga. Por supuesto que sí. Un referente, un tipo que jugó allá, que tuvo muchos años, que quiere la institución, por supuesto que sí. Pero por supuesto. Gracias. Ojalá que le vaya bien a Boi y que después le toque a Fer para ir para allá. Ya me quieren correr de aquí. No, pero sería bueno, no me digas que no te gusta. O sea, sería maravilloso. Fernando. Dime, André. ¿El Guadalajara está en crisis? Crisis de resultados, sí. Crisis de resultados, sí. Y de todo, ¿no? Pasó un momento muy difícil, André, lo comentamos. Desde la salida de Jorge ha habido crisis. Llegó Matías, hizo un papel excelente. Los últimos dos torneos falló. Llegó Pepe Cardoso. No hubo resultados. Ahí, repito, desde ahí empezaron las cosas mal. Cuatro partidos le quedaban a Pepe. Donde lo quitan, llega Tomás, sin conocimiento del equipo, tantas cosas. Y se volvió a hacer crisis de resultados. Tan es así que no ha ganado. Ya tiene los mismos partidos. Sí, por eso es lo que te digo. Entonces, la crisis no ha sido de ahorita. Ya viene arrastrando por malas decisiones. Y se reforzaron mal. Yo creo que faltaron refuerzos. Te lo comenté. Faltó un lateral izquierdo, faltó un creativo. Y yo creo que con eso se hubiera tenido culpables.